para la pérdida de memoria alzheimer también sirve para el parkinson todos estos trastornos neurológicos la epilepsia para aquellas personas que se olvida muy rápido las cosas coja cuatro ramitas de ruda cuatro ramitas de ruda la bachar en un recipiente para la pérdida de memoria no va a coger un puñado de romero mire esto romero lo que le mostré ahorita es ruda esto es romero va a coger un puñado más o menos son como unas siete ramitas de romero bacharla también en el recipiente de vidrio junto con la ruda no olvide que cuando hay pérdida de memoria hay que evitar de alguna manera cualquier enfermedad del sistema nervioso central entonces ese envejecimiento cerebral cuántos limones vamos a usar vamos a usar 11 limones aquí le muestro el limón y vamos a exprimir los limones aquí donde tenemos la ruda y el romero vamos a atacar ese problema del sistema nervioso central esos trastornos neurológicos esas enfermedades del sistema nervioso central para que tranquilice un poco los trastornos y evite que se desarrollen enfermedades del sistema nervioso no olvide que también este remedio le ayuda para el insomnio ya habiendo exprimido muy bien los limones le vamos a agregar una cucharadita de jengibre el jengibre activa nuestro sistema y después llenamos toda esa botella todo ese frasco con estas plantas con vino blanco hasta que lo tape lo dejamos fermentar ocho días tomamos una copa en ayunas todos los días